Los dos planes de empleo que tramita el Ayuntamiento contarán con una partida de 1.626.000 euros, uno dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años y otro para personas mayores de 25. El primero contará con una inversión de 923.000 euros y el segundo plan con una subvención de 703.000 euros. La financiación procede en un 80% de los fondos europeos y un 20% de la Administración autonómica. El acceso a estos planes es posible al estar el consistorio al corriente en los pagos a la Seguridad Social y al Ministerio de Hacienda. Pilar Fernández Fígares, concejala del área de personal, ha señalado que esta circunstancia, en el pago de las obligaciones económicas, abre posibilidades muy necesarias y positivas para Estepona, como es el caso de la oferta laboral para dar una oportunidad a los desempleados. Los interesados en el Plan de Empleo Joven deben inscribirse en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, bien a través de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo o bien en la Unidad de Orientación Laboral del Ayuntamiento Andalucía Orienta. Para acudir a esta unidad, cita en la Avenida Andalucía, es necesario solicitar cita previa en la oficina del SAE o en su página web citaempleo.es. Los mayores de 25 años deberán estar inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del SAE Servicio Andaluz de Salud. La duración de los contratos no será superior a los seis meses y los seleccionados realizarán actividades en distintos servicios municipales, como por ejemplo el área de turismo, las brigadas operativas, departamentos de biblioteca o jardines. Finalmente, recordar que en los próximos días el Ayuntamiento irá incorporando a sus puestos de trabajo a las 365 personas contratadas por dos meses en el segundo Plan de Empleo Municipal dotado con un millón de euros.